El periodista Carles Enrique ha confirmado este sábado, que fuentes de la Moncloa le han reconocido que algunos miembros del gobierno estarían pensando en aceptar sustituir a Pedro Sánchez como presidente del gobierno. Según la información que Carles Enrique ha publicado en Twitter, Margarita Robles, actual ministra de Defensa Iván Redondo, responsable, jefe del gabinete de presidencia de Pedro Sánchez, aceptarían la sustitución de Pedro Sánchez siempre que hubiera un respaldo suficiente de diputados PSOE, y el respaldo de los partidos de la oposición PP, Vox, CS e incluso PNV. Todo con la garantía de unas elecciones en seis o doce meses. Siempre según la información que publica Carles, el propio Iván Redondo habría dado su visto bueno ante la inoperancia de Pedro Sánchez, con esta decisión, el PSOE mantendría al gobierno con un perfil menos político y más técnico. Los cargos de Podemos y los ministros de Sánchez serían sustituidos, parece evidente que cada vez son más los socialistas cansados de la horrible gestión de Pedro Sánchez frente al coronavirus, una gestión que en España ya dejaría más de 30.000 muertos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!